bueno sobre de 100 del black friday vamos a abrir el sobre el famoso sobre de 30 euros 250 mil moneditas pero primero te quiero decir vamos a abrir este sobre pero vamos a hacer un revisión de plantilla vale mañana la gente que me haya mandado por twitter su equipo mandame una captura de tu equipo y los jugadores intransferibles que tengan los que son vendibles vale y el presupuesto que tenga y haremos un revisión de plantilla mañana domingo que termina el black friday para aprovechar sobre todo todos los jugadores que han tocado etcétera ahora sí vamos con este sobre por cierto han metido un sobrecito sobre de jugadores héroes de foot vale 200.000 monedas y te asegura un héroe pero esto da pie a confusión vale porque porque es un héroe normal no es el euro de la world cup son los héroes del mundial los especiales de marvel no recomiendo abrirlo la verdad porque la mayoría son bastante malos son 200k y después tiene cinco jugadores un héroe único bastante estafa muy poco probable salvo que te toque un ginola o un yaya turek que te puedas rentar este sobre de jugadores estrellas más 84 tiene cinco garantizados en 84 puede estar bien por cierto han metido una mini release también de iconos nuevos y tal así que todo puede pasar en este sobre lo vamos a abrir con el dolor de la música en 321 no hay más atrás dios no hay nada especial no me jodas un medio 87 un medio 87 un sobre de 250.000 monedas intransferibles real y real y real y real y pensaba que podría ser mi primer icono dentro de un pack en el que me pudiera tocar un icono vamos a ver si hay por aquí dios que estafa de un montón de medias 83 que estoy viendo por aquí dios santo que estafa de un montón de medias 83 que estoy viendo por ahí espero que por la derecha haya algún jugador así que tenga ya que sea bueno es que tampoco puede ser un jugador caro de hecho en plan de media alta ni nada porque salvo error no hay nada que montón de jugadores medio 82 y medio 83 medio 81 medio 80 dios santo dios santo los medias 75 que nos falten vale repetido tengo encima de aperati 36 artículos repetidos más o menos algunos se venden mil y pico que estafa un tío es difícil asimilar esta estafa a esta hora ni un jugador de evento ni un jugador de nada bueno tomando tomándonos lo bien tenemos 36 jugadores repetidos más o menos algunos se venden mil y pico otros se venden por 700 recuperamos 30 mil monedas tenemos un par de jugadores de media pero que estafa de un serio no habría aquí del mundial lo mismo tenemos un poquito de suerte con neymar con mbappé que se puede todavía salvar hasta el día 4 de enero podemos utilizarlo en ahorrar un dinerito durante un tiempo pero bueno de momento lo que es carta utilizable para todo el año ninguna y encima intransferible vale bueno aquí vamos a tener jugadores también que vienen para el tema del desafío este de la world cup que te van pidiendo 750 jugadores creo que para completar el rango máximo vamos a mirarle la parte buena si no me voy a cabrear aquí de mala forma me voy a pegar un puñetazo a la play y me voy a echar al pokémon así que vamos a darle o campo de momento pocas posibilidades vamos a abrir de la derecha luego de la izquierda ya sabéis en un ratito tenéis otro sobre que vamos a abrir y tenemos el héroe asegurado dios santo que estafa un tío encima tengo el artículo de transferible a tope tengo 97 jugadores arriba de 100 o sea esto lo voy a tardar un montón en poder venderlo dios el dolor el increíble